Y en cuatro veredas del municipio de Tame sigue la confrontación entre la guerrilla del ELN y las disidencias de la FARC. El gobierno departamental le ha hecho un llamado a la fuerza pública para que haga presencia en el lugar y tome nuevamente la seguridad en este sector del departamento de Arauca. Así se pelea en la tierra de nosotros. Desde hace tres días se presenta una confrontación entre la guerrilla del ELN y las disidencias de la FARC en la vereda Siberia, entre Puerto Rondón y el municipio de Tame. Los campesinos permanecen en sus viviendas. Bueno, inicialmente a través de redes abiertas o medios abiertos, la misma comunidad, el personero del municipio de Tame, pudimos establecer y verificar exactamente que se viene presentando una fuerte confrontación entre los dos grupos al margen de la ley del ELN y las FARC. Situación que ha generado terror, que ha generado inseguridad y por supuesto violación a los derechos humanos de las personas que vienen haciendo patria en esta parte del departamento de Arauca. El gobierno departamental de Arauca le ha solicitado al Ejército Nacional para que retome la seguridad en el área rural donde se está presentando esta confrontación en el municipio de Tame. Hemos solicitado a los miembros de la Fuerza Pública el control territorial, la necesidad de la presencia del Ejército en el sector para garantizar la seguridad, la tranquilidad, la vida y los derechos de estas personas que están siendo afectadas desde hace más de tres días a raíz de esta confrontación entre estos grupos al margen de la ley. La situación no es fácil, a las personas se les ha hacinado, se les ha limitado la posibilidad de desplazamiento, de salir de la región, del ingreso de alimentación. Es una zona de guerra prácticamente la que se está viviendo en este sector y por ello pedimos a la Fuerza Pública que ejerza el control necesario en esa parte del territorio araucano. El secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana del Departamento de Arauca, Edgar Fernando Guzmán, dijo que en las horas de la tarde se realizaría un Consejo de Seguridad solicitado por la Fiscalía. Se ha discutido, precisamente el señor fiscal solicitó la convocatoria a un Consejo de Seguridad para analizar algunos temas frente a esta situación. Esperamos realizarlo el día de hoy en la tarde o más tardar mañana. Los organismos internacionales que han venido apoyando al Departamento en materia humanitaria, la Defensoría del Pueblo, está al tanto de esta situación y se está esperando que existan además condiciones para que se pueda ingresar a la zona y determinar las condiciones en las cuales se ven estas familias afectadas. No, como lo decía, no existe aún garantías para que cuerpos civiles se desplacen hacia este sector. Según el funcionario, la información entregada desde el municipio de Tame es que hasta el momento no se ha presentado desplazamiento masivo de campesinos. Hasta el momento no se ha informado, es que la situación al parecer es más de confinamiento, entonces no hay la posibilidad de que las personas que están en riesgo puedan desplazarse de allí frente a esta situación. Por ello no se ha informado sino de la situación que se está viviendo, no desplazamiento aún, no hay información de personas que hayan salido del área en busca de protección. La Gobernación de Arauca también le ha hecho un llamado a las organizaciones internacionales para que realicen un corredor humanitario en estas cuatro veredas.